La Fiscalía Federal belga desmintió que el tercer sospechoso de haber participado en el atentado del Aeropuerto Internacional de Zaventen en Bruselas haya sido identificado. En un primer momento había trascendido que se trataría de Najim Lachraoui y que éste había sido detenido en el distrito bruselense de Anderlecht por fuerzas especiales de la policía belga. Sin embargo, la Fiscalía rechazó ambos extremos e indicó que las fuerzas de seguridad continúan buscándolo. Del mismo modo, y en torno a los hermanos Elba Kragoui, identificados como los presuntos autores suicidas de los atentados de Bruselas, la Fiscalía informó que Brahim habría sido el encargado de perpetrar el ataque al aeropuerto. Por su parte, Jalit sería la persona que habría llevado a cabo el atentado en el metro de Malbec. Además, la Fiscalía también informó de que las fuerzas de seguridad han encontrado el testamento de Brahim en una papelera en una calle del distrito bruselense de Sherbeck. Del mismo modo, anunciaron que durante los registros efectuados en esta zona se han hallado 15 kilos de explosivos TATP y material para fabricar bombas.